Ah, sí, me gusta. Café negro, sin azúcar ni nada. Vamos, cafecito, despiértame. Desde que tengo una nueva carrera, siento que mi sueño estadounidense se volvió realidad. En el futuro me gustaría que mi cara esté en un anuncio que diga compra tu casa conmigo, ven a Georgia y aparecer sonriendo. No quiero quedarme dormido. El horario de un agente de bienes raíces es una locura. En la mañana, cuando vas a la oficina, haces llamadas. Buscamos clientes y nos promocionamos. Al mediodía, hacemos los recorridos. Pero a la noche, hacemos las negociaciones con los agentes y eso. Son muchas horas. La casa de la avenida tanto está a un valor de... En general, soy el primero en llegar a la oficina y el último en irse de ella porque tengo mucho que aprender. Entiendo que según... Hola, Pedro. ¿Cómo estás? ¿Mostraste alguna hoy? Sí. Trabajando duro, bien. Te está yendo bien. Bueno, sí, estuve trabajando, pero mi auto se averió. ¿Qué? El anticongelante está goteando, pero... ¿Quién te trajo? Uno de mis clientes me trajo. ¿Tu cliente te trajo a la oficina? Sí. ¿Tu cliente? ¿Tu cliente te trajo en auto? No está bien. Eso no está bien. Antonella es genial y nos estamos haciendo buenos amigos. Todos los que estamos en la oficina nos llevamos bien. La comunidad latina siempre es muy cálida. Me siento en familia aquí. Me siento muy cómodo. Estoy haciendo nuevos amigos, ¿saben? Y creo que a Chantel eso la pone celosa. Oye, mira, es tarde. Si quieres, yo te puedo llevar. No tienes que pedir un taxi. Sí, me encantaría. Vamos, déjame guardar esto. Estuve todos estos años tratando de ayudar a que consiga su carrera. Siempre estuve ahí apoyándola. ¿Tienes todo? Sí. Pero creo que Chantel no sabe cómo alegrarse por mí. Hace frío, ¿no? Sí. Me congelo. Cuando estoy trabajando, saco mi mente de todos esos problemas. Es decir, hoy en día mi trabajo es mi lugar seguro. Me olvido de todo. Vamos. A veces ni siquiera quiero llegar a casa. Creo que si doblabas antes, llegábamos más rápido. ¿Qué? Ok. Para que sepas. No, 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 no. Tomaste demasiadas calles pequeñas para mi gusto. Amo las calles pequeñas. Hagamos una carrera la próxima. Sé que me espera una pelea en casa. A veces espero que Chantel se vaya a dormir. En serio, a veces digo, voy a esperar a que se acueste para entrar porque prefiero estar en el trabajo y olvidarme de mi casa. No, no, no. No, no. No. No, no. No. Gracias.